La margecina, me va a presentar Carlos Montilano. La posatista, como era que está Cártico, que es la experta en la obra de Don Cibay. Bueno, pues, realmente creo que como les decía, es una exposición que yo creo que refleja, más allá de lo que escribió Carlos, lo que es la tesorosa, yo creo que es una especie de mural, pues una especie así, se puede decir, es una geografía sentimental, musical, de, pues yo creo que es fundamental, bueno, de México, pero como está concentrada aquí la radio, está concentrada en los espectáculos, es también una geografía citadina, ¿no? Bueno, pues te digo rápido, más que no es como un festival, pero ahorita te lo voy diciendo, aquí está el Carlos Montilano, aquí están las piezas que yo diría que se acomodan más a su sensibilidad, particular, por eso está esa foto ahí, lo que está Carlos en su cuarto, por eso están ahí las ilustraciones de música de concierto, por eso mira Miguel Covarrubia, por eso está aquí a la vuelta la música religiosa, la música de concierto, el box, por eso están ahí sus discos de jazz y de blues, estas son las posibilidades más cercanas y de inmediato pasamos a dos aspectos que sería, porque algo que iconográfica está muy así abundante en la colección de Carlos, que es el nacionalismo, yo diría, ahí uno reflexiona, uno se queda siempre con la imagen de que el nacionalismo es una especie de imposición, pero la verdad es que uno al ver la cantidad de material, el tipo de manifestación, pues el nacionalismo también es una espontaneidad, es una serie de artistas, de escenas, de teatro de revista, de los musicales, que nos atraían eso en los años 20, en los años 30, y de lo cual tiene como ejemplo realmente bonito la colección de Carlos Monsiváis, creo que da un ambiente de época muy, muy, así, pues agradable, ¿no? Acá estaría después el cine, porque también la música y el cine, pues Monsiváis hablaba mucho de que el cine mexicano era de unas escenas en medio de dos canciones, realmente lo importante en el cine a veces era una canción que definía toda una trama, ¿no? o toda una trama que se podía resumir en una canción. Entonces ahí están los personajes fundamentales de esa ciudad del cine y la música, que serían pues el charro, cantor, la rumbera y el pachuco, yo creo que fundamentalmente esos tres personajes que abundan y que en el mundo de estas colecciones de Carlos están presentes todo el tiempo. Por cierto, quiero decirles que entrevistamos a varias personas, a Iván Nuestrepo, a Elena Poniatosca, a Carlos Martínez García, no, pero, perdón, a Gaby Pulido, porque Gaby Pulido hizo una serie de referencias en torno a la idealidad del crimen, de la nota roja, de la música, en los años 40 y 50, que le dan un gran contexto al cine. Igualmente están los espacios de la música, fundamentalmente la radio, el teatro, los salones de baile, ¿no? Que también aquí está esta reproducción tan bonita del cine acerca del California Dancing Club, esos lugares que también le dan contexto a la música, pues están representados. y allá en la segunda sala, en la arriba, está, pues más concentrado, sobre todo en la radio, está concentrado en las personas, que son, serían los intérpretes y los compositores, ¿no? Carlos, bueno, ahorita lo veremos, pero Carlos le pedía manuscritos a las personas que admiraba. Bueno, una vez me pedí que detenía la canción Nunca, que es la que iniciaría la música de la Ciudad de México, romántica, de ser moderna de la Ciudad de México, del Bate López Méndez. Aquí están, bueno, Betty, nos hiciste el favor de mandar este, de Consuelito Velázquez, de Roberto Cantoral, de Armando Manzanero, en fin, ahí va, de, ahorita vemos, pero está de arriba, de José Antonio Méndez, tiene un manuscrito, etcétera, que están allá arriba, y están los personajes de la, de, pues, de la radio, ¿no? Fundamentalmente. Y ahorita les he escuchado, ahorita me acuerdo de más cosas, hermano, en talla, pero bueno, aquí, ¿cómo hacemos? Yo voy así a hablar, ¿no? Sí, tú y casi también, si quieres apoyar a alguien también. Bueno, mira, bueno, aquí hay estos, estos de río, si son maravillosos. Aquí está el chavaco Cobarrubia, ¿no? Bueno, yo estoy viendo de Chichita, ¿no? Ah, está ahí arriba. Pero bueno, aquí están, este es una chavita, Cobarrubia, ¿no? Estos son parados fantásticos. ¿Este es Cobarrubia? Especies mil. Ah, bueno, especies mil para Cobarrubia también, ¿no? Sí, sí. El bosque de la represión a la liberación, les decía que Carlos había hecho algunos programas en Radio Unán, y esos afortunadamente los tenemos digitalizados, todos se dan. En la Fonoteca Nacional hay en San Luis de César. Entonces, aquí hay una selección de portados de esa discografía de Carlos. aquí está reproducido el disco, aquí están las canciones, las fotografías de esta cueva, ahí está Carlos Acaya, ahí está Raúl, ahí están los tepetales, y aquí está, bueno, este es el, bueno, el cine y la crítica, bueno, aquí está, porque el cine y la crítica fue el programa que hizo, ya se llamaba así desde antes de que lo tuviera acá, ¿no? Sí, era de Nancy Cárdenas, y Nancy Cárdenas se lo heredó. Él lo heredó, y él lo siguió, pero hizo un programa realmente espectacular, espero que lo conozcan, si no, está también digitalizado en la Fonoteca Nacional, tenemos más de 100 programas digitalizados, pero es importante desde el punto de vista de la música, aunque era una especie de radio, teatros satíricos, muy divertidos, y muchas veces él hizo ahí canciones, parodeaba canciones, desde siempre Carlos hizo unas grandes, grandes parodias, hizo ahí esas parodias a Obsesión de Pedro Flores, a Canciones de Manzanero, y aquí están unos guiones que entiendo que hacía rápidamente, estuviera antes de la grabación de cada programa, allí está, ¿qué es eso? ¿Es que es Abanderos? Ajá, ¿su autobiografía? La referencia es Abanderos y a Mésica, Bob Díaz. Es que ahí son cránicas sobre... Sobre mi verdad, sí. Sobre el permiso, en música. Bueno, aquí hay un video, bueno, los discos de Navidad de Cajos están aquí, bueno, que aquí, bueno, ustedes aquí en este video, la importancia que le daba, y realmente que se derivó bastante a coleccionar música navideña que le gustaba, de varios tipos de música están aquí. Bueno, estas son selecciones de la colección de Carlos Monsiváis en la Conocleca Nacional. Acá, bueno, esta es esta parte, esta sería este primer núcleo. Acá, la segunda parte, pues aquí está, en su momento que yo había sido el nacionalismo. Acá, bueno, aquí está, es Concha Méndez, aquí está, que también fue una de las grandes corredistas. Esta fue del Partido Comunista, está pintada por Diego Rivera, y bueno, no este, sino un mural, es la preparatoria. Y es, este, una de las corredistas, está aquí en una de sus colecciones de corrido. Y aquí podemos ver alguna de esas iconografías que se abasta varias décadas. Aquí está Juliana, hija del Teogán, el Cacencio. Allá arriba está Lucha Reyes, que, bueno, ustedes saben, también es gran admirada por Carlos Monsiváis. Y un par de partituras en donde aparece Lucha. Este, Carlos Monsiváis tiene varios gestos sobre Lucha Reyes, y aquí hay otra foto de ella, y aquí hay una marioneta que es representada a Lucha Reyes también. Este, acá ya tenemos un corredo revolucionario. Y digamos, ya nos quedan... ¿Cuál es Correblanca? No sé, ¿cuál es Correblanca? Ah, bueno, este fue el, este, el de la Orquesta Correblanca, que fue, ese es el que contrató a Lucha Reyes para llevarse a Alemania, Juanes de Correblanca, directora de una orquesta típica. Se les acabó el dinero y los abandonó a todos los músicos, y fue que se quedó abandonada a Lucha Reyes en Alemania, y ya, este, lo perdió, fue cuando perdió la voz en el invierno alemán. Ya. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, padre? Bien, tú, bueno, aquí hay unos, este, padrillos de, ay, de este... Posada. No, de, ¿cómo no? Vanegas Arroyo y de Posada. Vanegas, de Vanegas Arroyo y de Posada. Y aquí hay también algunas fotografías, este, el cancillo Picot, que empezó desde los años 30, este, aquí está el mundo de la canción de Carlos. Danza, música y danza. La música y la danza, la música y el baile, aquí están. Carlos Mérida. De Carlos Mérida, ¿qué son esos? Oye, ¿cómo se llama el autor? ¿Qué está aquí? Estas dejamos mal, esta no sabemos. No, no, esta está acá. De las maquetas. Es Luisa Escán, no se entende, Teresa Naga y Teodoro Progresos. ¿Tú sabes todas de memoria? ¿Dónde está acá? Sombrero de... José Alfredo, ¿no está? José Alfredo, acá. El sombrero probablemente no lo ponemos, pero bueno, ahí... Bueno, pues nos faltan poquitas cosas. Bueno, esta es una gran partitura de Carlos, a propósito del nacionalismo. Son sus partituras, pues estas son de principios del siglo XX, van a ser de más o menos de 1900 a 1915 estas partituras. Ojalá y si nos traigan ya el traje conmigo de... Bueno, no, antes del traje... Estas trampas de... Estas, 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 estas... Estas no las presto, no las doces son de... Estas son de... Estas son de... Estas son fantásticas. Pecanas. Luego esta que también la pusimos por... En honor a Antonio Alguera, que... Sí, sí, fallece. Sí, sí. Ahí está, bueno, acá está, de las Levanegas. Y bueno, aquí está Chávez y... Chávez y Pepe Guiza. Y Pepe Guiza. Bueno, revuelta, Chávez. Y Pepe Guiza, que no es de concierto, pero pues es... Nacionalista, ¿no? Nacionalista, ¿no? Pintor musical de México, o sea, este... El... Se inspiró en Amado Nervo, dice que él le prometió en la... En la ruma de Amado Nervo escribir bien sus canciones. Y aquí hay... Dos partituras. De Tejada, mira, se murió en 1941. Este es como el iniciador de la canción moderna en México. Bueno, dicen porque sus composiciones se empezaron a hacer como hacia mil ochocientos y noventa y tanto, fueron las primeras canciones prohibidas por los padres de familia. Esta danza la prohibieron en 1901 porque se trata de una muchacha que deja un novio para andar con otro y se casa con otro y causó un escándalo, fue prohibida. Y claro que después de Retejada, pues no sé, ha pasado mucho tiempo y ya no se cantan tantas canciones de él. Eso no ha habido composiciones para piano o canciones que tocaban con las orquestas típicas. Él tocaba en Chapultepec, en época de Bastorcelos, en los años 20. Bueno, es que aquí faltan unas cosas. Sí, estas son los Pedro Infante y Lara. Yo pensé que la había visto en Chiquito, pero son los actores tocando, dirigidos por Cantintras y con Azcárraga, allá en los animales, hasta ver arriba. Y yo siempre la había visto en Chiquita y nunca la había podido identificar, porque ahí está Marga López, y ahí está la Marque. ¿Cómo se llama? Ah, este era el hospital también, de muy buena voz que sale en la zona del caudillo. ¿Cómo se llama? Ahí debe estar, si tiene nombrista, lo vemos. Con trabajos. ¿Tomas Perrin? Tomás Perrin. Ah, pues sí, lo reconoce. Y mira, este de ahí es Algarivo y que era el destino. Sí. Y lo que vamos a tener, Pavel, es que aquí, si acuerdas, que son esas esquinas, son estaciones de... Ah, ahí se va a escuchar. Ahí se va a ver renocinas.